Muy buenas a todos, este es Raptor Snake, transmitiendo un nuevo capítulo de League of Legends, así es compadre, y en esta ocasión estamos con Trindemere, así es, en nuestra tercera partida, ¿tercera partida ya? Ya perdí la cuenta, sí, tercera partida con Trindemere, acostumbrándonos a este pedazo de personaje, oye, brutalísima mano poera, déjame decirte, ¿hay que saber jugarlo? Sí, hay que saberlo jugarlo, y mientras más lo vayas jugando más te vas acostumbrándonos a su jugabilidad. Yo no he hecho tantas partidas con Trindemere, por eso a veces, muchas veces me siento como inseguro en saber cuándo atacar, cuándo retirarme, porque no estoy tan acostumbrado a este campeón, lo he jugado muy poquito, y ya estamos subiendo unas cuantas partidas. Oye, pero han resultado bastante bien estas partidas, déjame decirte, no nos hemos llevado tantas muertes, pero está resultando, digamos, óptimo para el personaje. Que no, 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 ¿cómo que dos?, ¿cómo que dos?, no, 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 na, no, 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 ¡qué asco!, ¡qué asco!, ¡qué asco!, ¡qué asco!, ¡qué asco!, ¡ay, ay, ay! recéente me llevé a uno, ¡ay, Dios, Dios, Dios! Se me va a complicar. ¿Cómo que dos? ¿Cómo que dos? Ok, 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 ok Ari, Ari, Ari Ari es peligrosísima, ¿por qué? Por el corazoncito que tiene, la habilidad esa desgraciada Que tiene, muy desgraciada Uy, están los dos acá Bueno, bueno, bueno ¿Quién iba a pensar Que lo más complicado se iba a venir al final? Era de esperar, ¿no? Era de esperar Ay, 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 que se nos complica esto Se nos complica muchísimo El corazoncito de la Ari No, no, torreta, torreta Ok, me la llevo, me la llevo No, 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 no Cuidado, 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 cuidado Ok, eso pega, listo, ya se la tiro Mientras se la tire, estamos bien Bien, la lance El corazoncito, el corazoncito, retorce, retorce, retorce Ok, 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 ok Eso nos complica esto, muchachos Muchachos ¿Alguien me puede ayudar? No, nadie Ay, que vienen todos ¿Para dónde estoy yo? ¿Para dónde estoy yo? Ok, ok Ok, me la llevo igual Me la llevo igual Me la llevo igual Ah, no puedo hacer nada Loco, estoy en peligro Absoluto ¿Pero por qué se vienen todos para acá? Se vienen dos contra arriba Loco, no tienen ningún hula ¿Pero por qué no te fuiste al medio, Ari? Ay, 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 ay ¿Por qué lo hacen? Porque saben que somos peligrosísimos Esa es la realidad Entonces Como lo hacen de esta manera No quieren que el top En este caso yo Me vaya fedeando O sea que mucha experiencia Ay, 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 ay Obligado a tirarme la Q No me queda de otra A potenciarme la Q A más no poder Ah Señor, señor, señor Y no puedo Oye, oye Uniyerse Hija de tu madre ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A uno Ok Y nadie me ayuda Es normal Es lo que se puede esperar Somos Trindabere No necesitamos ayuda Somos seres impasibles Pero, pero, pero No puedo ni farmear bien Encima el Minion Block Minion Block Que lo detesto ¿Y a quién le encanta? ¿Alguien puede decir Que le encanta el Minion Block? Oye, Ari Hija de tu La Ari quiere puro Provocarnos Acá Puro provocarnos Nos va a tirar El corazoncito En cualquier momento Y se nos tira el corazoncito Hasta ahí nomás llegamos Compadrito Porque nos van a hacer Un guanchoteo Estos dos Que no va a ser ni normal Ok 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 Eh, ok 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 Otro C Nunca tengo que ir Enfrente de la Ari Nunca Ah No, atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás 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 Ok 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 Ah Recupero No vuelvo a esconder Podremos resistir Yo creo que vamos a resistir Hasta cierto punto de la partida Más de eso No vamos a poder hacerlo Más encima teniendo en cuenta Que nos vamos a tener que Baquear en algún momento Y estos no nos van a dejar Baquear Date por seguro Date por seguro Ok Retrocede, retrocede, retrocede Eso, te lo dije, te lo dije, te lo dije Asquerosa Asquerosa Tu corazón Me lo paso por Ah Te voy a sacar ese corazón Asquerosa Mira lo que nos están pegando ya Loco, loco Aquí necesito ayuda Ok 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 No tienen jungla entonces Ellos no tienen jungla Si ahora Si están haciendo esto ¿Por qué no tienen jungla? Ok Entiendo esto Entiendo, entiendo Entiendo Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Si yo pude farmear los primeros niveles Ahora ya no Bueno, 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 bueno Voy a tener que hacer esto al lado de la torre No me queda de otra No me queda de otra No me queda de otra Ok Ojito con arí Ojito con arí Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás 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 Ok, atrás Ok, atrás Recuperamos Apenas puedo hacer algo Ya Los van a sacar la primera placa ya Esto ahora no me preocupa tanto El problema es que a la largo Si esto se extiende Esto de aquí Nos van a terminar botando esa torre Date por seguro Ok Mira, mira como guanchotean Mira como quieren guanchotear aquí No pueden, no pueden, no pueden No pueden, no pueden No pueden Listo Recuperamos Ya está Ah, ya, 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 ya Eh 23 Nomás solamente Ojito que también 23 20 dólares Ojito que no andamos tan poco mal Comparado con ellos dos Porque al fin y al cabo Se están peleando los mini Ok Retrocé, retrocé, retrocé Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Eso Comete una torreta Delicioso Delicioso Comete esa torreta Chiquilla Ok Ok Comete esa torreta Ricolina Y nadie viene para acá Nadie se acuerda Del pobre Trinamere Ojito que ahora está sola Creo que se vaqueó el Orm Creo que se vaqueó el Orm Bueno, 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 bueno Veamos que somos capaces de hacer Ok 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 Ah Mira, mira La pillina Que es lo que se quiere Tirar ahí Me vaqueó Me vaqueó Me vaqueó Me vaqueó No, mejor no Me vaqueó Yo creo que ahora Me voy a tener que vaquear Con el carrito ese Si no Difícil Difícil, difícil, difícil Ok 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 Ok, uno Mira, ahí viene el Orm Ahí viene el asqueroso del Orm El asqueroso del Orm Listo, listo Te lo dije 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 Nada que hacer Te lo dije Nada que hacer Y me eché la culpa a mí ¿Y 30 m? O sea, 30 m? ¿Y qué decir? ¿Y? ¿Qué más quieres que vayamos a hacer? ¿Qué más quieres Ah, si cagamos aquí, ah ¿Qué más quieres Que vayamos a hacer aquí, ah? Ah Dime No, coquete gracia No, mejor ni farmearme Eso Lo está jugando bien Está presionando muy, muy bien Como tiene que ser Lo más Chao 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 Tú, uno Ya, espero a los minions Espero a los minions Recuperamos nosotros Recuperamos nosotros Ah, eso lo comimos igual Ok Que siga pegando Que siga pegando No importa que siga pegando Ok Sigue pegando Nos tiramos la Q Recuperamos Listo Como si nunca hubiera pasado algo Como si no hubiera pasado nada Ok Ah, ya, 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 ya No he podido Ni Vaquear Y ojido que el resto Está muy contento Por su vida Nadie apoya Solamente maestro G Que vino a hacer algo Y al final se lo llevaron igual Toma Comete eso Comete eso Te lo pido Adiós Le pido Ok Ostras Parece que podía Farme Eh Adiós Le pido Ok 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 No 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 Ok Muerto Todo muerto Todo muerto Todo muerto Todo muerto Más no puedo hacer 거 padre Que más puedo hacer No tengo nada No tengo nada Hasta que no me llegue, hasta que no me llegue Hasta que no me llegue, corre, 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 corre Corre, 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 corre Ojito que nariz Está demasiado atenta Está demasiado atenta Más no puedo hacer Y necesito vaquearme Yo aquí me largo, adiós No me interesa, nadie ayuda O sea, si ayudan, pero que más puedo hacer ahí Si el resto Cae nomás El resto cae como mosca Ya está Se nos complica la situación El resto no puede hacer nada El botlane también se va, le va el tiro por la culata No somos capaces de marcar La diferencia acá Nuestros aliados se ven incapacitados De poder ayudarnos Ya que ves que vienen, mueren Y yo que más puedo hacer ahí Más que presionar un poco Pero no puedo pegar más de eso Más de eso no puedo hacer No puedo generar más presión que esa Y se nos bajan con nosotros Pero bueno Así es la vida ¿Qué demás podemos hacer, compadre? Vamos, baja esto Baja esto Baja esto Bájalo, bájalo Por lo menos bajar el heraldo Por lo menos Por lo menos Ya está Algo que se puede hacer ahí Pero es que no entiendo Porque Swain también viene a presionar tanto O sea Está bien Pero Pero ojo que este loco tiene eso La Ari tiene el corazoncito ¿Qué más esperas? Aquí hay que retroceder, loco Retrocede, retrocede Bueno, 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 bueno Y estamos solo otra vez Cuéntate una vaquero O solo y todo otra vez Si no me vaqueaba La torre la bajaron demasiado Es que si no me vaqueaba Estaba demasiado débil ¿Qué más iba a poder hacer ahí? Ok Ya 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 Me lo como igual todo Bueno, 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 bueno Ya, se tira eso Ok Ok Hacemos esto Hacemos esto Relax 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 Ya está La Q de nuevo Y aguantamos acá Creo que el capítulo de hoy Va a ser solamente El aguante de Trindamere Así va a ser Así se va a llamar el capítulo de hoy día El aguante de Trindamere Ojito Lo que nos Lo que nos quería preparar La perversa Mira, por último Voy a colocar Alcanzamos a colocar Ojito, cuidado Ojito, cuidado Yo prefiero mil veces Llevarme estos minions Voy a jugar a lo seguro Voy a jugar a lo seguro Ya está Ya está ¿Estarás por aquí? Orn No Bueno, bueno, bueno Bueno Ok, ahí estamos Bajamos Bajamos la torreta Hacemos lo que podemos Y ojito que Swain Está ahí también Ojito que vamos bajando rápido La torreta Ojito que vamos bajando rápido Esta torreta Ay, 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 ay ¿Qué más quieres que haga yo? ¿Qué más quieres que haga yo? Retírate, retírate, retírate No tenemos visión de acá El orn podría aparecer por atrás Ok Ahí apareció el orn Loco, loco No me la puedo encontrar Ese tanque Ojito, cuidado Ojito, cuidado Bueno, bueno, bueno No No voy a hacer mucho acá No voy a hacer mucho acá Déjame decirte El resto debería estar presionando Muy ricolinamente Y en paz Cosa que nosotros Ok, entiendo 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 Encima juega con el límite de la torreta Esta desgraciada Con el límite de la torreta Desgraciada la odio Ay, 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 ay ¿Qué es lo bueno de esto? Que siempre vamos a estar por arriba de ellos En cuanto a nivel Ya que como la experiencia de nivel Se la tienen que ir repartiendo entre los dos Se les complica absolutamente Ay, que me he parido Blablabla 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 Pero loco No, 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 no Esa torreta va a caer Esa torreta va a caer No voy a ser capaz de hacer algo ahí No, 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 no No, 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 no Bueno, bueno, bueno Ya, quiere entrar este Quiere entrar Quiere entrar Quiere entrar Pero loco, pero loco, pero loco ¿Cómo entráis? ¿Cómo entráis? ¿Cómo entráis, loco? ¿Cómo entráis, loco? Loco, 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 loco Morí, 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 morí No había más que hacer No podía hacer más No podía hacer más No podía hacer más Y vamos a morir No podía hacer más Ya está Orm está durísimo arriba Y nos va a botar la torre Más no podemos hacer Maestro Yi está demasiado obsesionado Apretando abajo Y no está Ni ayudando arriba Ni al medio Mira dónde está este loco Mira dónde está este loco Mira dónde está el maestro Yi acá Más no podemos hacer A ver qué otra cosa Podríamos hacer acá A ver, a ver, a ver Es que de verdad Bueno, ahora tenemos las botas Por lo menos Que nos dan velocidad de ataque Y además Es que ¿Habríamos podido arrancar de Orm? Yo creo que no Ya, tan fedeado no está Orm Solamente está a nivel 10 Ya, tiene unas cuantas cosas Está tanque nomás Eso es todo Hay que empezar a estorzarlo Y con esto Ay, 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 ay Yo me voy a farmear esto Discúlpame Pero tu jungla me la farmeó Ya que no estás haciendo algo por mí Me va la obligación de Yo mismo construirlo para mí Y ya volvió Ay, otra vez Loco Pero qué desagrado Veamos Si somos capaces De hacer algo aquí O tal vez no O tal vez no Ya Ajito que la Aries se vino por acá parece Ajito que la Aries se vino por acá Ajito que la Aries se vino por acá Mira, yo voy a hacer esto Aquí Aquí mismito Aquí mismito Aquí mismito Aquí mismito Oye, oye, oye Cuidado que la Aries No, pero es que Loco, 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 loco Pero es que Maestro YI ¿Por qué se tira así? Este loco es tontito Maestro YI Este loco es tontito ¿Por qué llegan y se tiran de esa manera? Bro 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 Me voy a hacer más Pero es que el resto ¿Por qué están todos Tan abajo? Están los dos arriba ¿Por qué no se genera una presión? Mira La botlane no sale de ahí Se va a mantener solo arriba Todo el rato Ah, loco, loco Todo el rato Ya está Mmm Se nos complica esto Eso Acércate Aries Ok Aprovecho a farmearme este chiquillo Bueno, 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 bueno la ayuda de todas maneras. Maestro G. Maestro G. Maestro G. Te voy a farmear Maestro G. Te voy a dar igual tiro. Porque lo necesito. Ojito que Yasuo se está poniendo difícil. Uy, se hace el difícil. Vamos, vamos, vamos. Trindamere. Trindamere. Mira, el gordito es mío. El gordito es mío. Ok, listo. Siempre me cuesta calcular cómo llevarse los guatones. Siempre me cuesta el cálculo en los guatones. Bueno, 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 bueno. Recuberamos, recuperamos energía. Estamos, listo. A ver, ¿somos capaces de hacer algo allá abajo? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Ojito que acá están. Ojito que acá están. Ojito que acá están. Ojito que acá están. Ojito, cuidado, que nos llevamos a todos. Mentira, faltan dos. Bueno, 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 bueno. Espérate, espérate. Eh... Dragoncito, 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 Dragoncito. Me espera el Dragoncito. Doce. Once. Cuanto? Cuatro, tres, dos, uno... Estamos. Voy a traquillar solo. ¿Podré llevármelo solo? No lo sé. No lo sé. Yo creo que sí. Si pegamos muy durísimo, yo creo que sí. O nos puede llevar el dragón. O nos puede llevar el dragón. O nos puede llevar el dragón. No, no, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo. No, estamos, estamos, estamos. Listo. Sencillito. Ay, ya, 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 ya. Le estamos haciendo la pega ahí a la jungla. Bueno, 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 bueno. Ya, jungla, yo me voy a llevar tu cual, te digo el tiro. Aprovechamos de hacer esto rapidísimo. Ya, abajo me los puedo llevar. Abajo me los puedo llevar, así que, ojito, cuidado, me los puedo llevar, me los puedo llevar. Retrocedan, retrocedan, compañeros. Retrocedan, compañeros. Retrocedan, compañeros. Ok. 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 Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. No, 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 Hijo de tu madre Listo, listo, listo Listo, listo, listo Listo, listo Listo, listo Listo, listo Yo voy a morir con todo, voy a morir con todo, voy a morir con todo Voy a morir con todo, voy a morir con todo Voy a arrancar, voy a arrancar ¡Ostras! Lo que hicimos ahí ¡Brutalísimo! Somos capaces de dar vuelta a la partida Nos tenían pillado al principio Pero ahora podemos dar vuelta a la partida Incluso, ya matalo, eso es tuyo Pero me voy a vaquear, necesito comprar más cositas Buena, buena Buena, buena, buena A mano poder, ojito que nos vamos por esto también Ayayayayayay Y nos vamos por, no alcanza Ahora sí que estamos durísimos a mano poder Si las cosas se complican para ellos Mejor para nosotros Viste, todo el rato La gente no nos tenía fe Nos odiaba todo el mundo Ay Lux, ay Lux, ay Lux Ay Lux No nos tenía fe para nada Sin embargo fuimos capaces de dar vuelta a esto Ya estamos durísimos Que no se les vaya tampoco La idea es demasiado arribita Si esto es un trabajo en conjunto al fin y al cabo Vamos para allá Vamos, presionamos, botamos la torre Podemos hacer eso Nos adelantamos La botamos, la botamos solito, la botamos, la botamos La botamos, hasta aquí llega esta torre Hasta aquí llega Nos vamos a tener que vaquear un poquito O quizás no O quizás no Vamos 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 Eh, sí, sí, sí Vaqueo, vaqueo, vaqueo Ojito, ojito Ojito ahí abajo Ojito Esto, esto me lo Ay, 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 ay Es que Orn se está ahí todo el rato Voy para abajo 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 Lo hacemos en la encerrona Lo hacemos en la encerrona Lo hacemos en la encerrona Alguien tiene que estar por aquí Alguien tiene que estar por aquí Me parece que no Bueno, 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 bueno Voy a hacer esto Voy a hacer esto Ojito, Yasuo se la pueden llevar solo No se pueden llevar a Yasuo solo Yo sí Ok 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 Hola Ok, hola 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 Hola, yo subo Hola Oh, qué desgracia me lo robó Están todos robándose aquí las kills, ah Las kills Bueno, bueno, bueno Me voy por la torre No me voy en el medio, me voy por la torre Mi objetivo son las torres Ay, pero si está No, 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 no Si está ahí metido todo el mundo Ya, eso es bueno Pero es que si está metido todo el mundo Mmm Mmm Objeto con el Veigar Si me las Mira dónde está, mira dónde está el cochino 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 Mira donde está el cochino Ya está Nos vamos por aquí el golemsito Está el golemsito, es mío, es mío, es mío Aprovecho de tener el crítico, ya está Nos vamos por los raptors No lo dejamos respirar al oponente No lo dejamos ni respirar, ni farmear Ni nada, absolutamente nada, compadre Ok No recuperamos energía Venimos para acá Ojito que no veo al oponente Está solamente Orn, o sea Ojito cuidado No, 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 no Retiro lo dicho, retiro lo dicho, retiro lo dicho, retiro lo dicho Retiro lo dicho, retiro lo dicho, retiro lo dicho Retiro lo dicho, retiro lo dicho Ojito que yo no tengo la definitiva Relájate un poco Swain Que yo no tengo la definitiva Relájate un poco que yo no tengo la definitiva No, 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 no Ay, 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 ay soy yo hasta ahí no más swing llegó hasta aquí no más tengo la definitiva tengo la definitiva la tengo 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 ya está uno menos uno menos uno menos y acaba el otro acaba el otro acaba el otro listo otro menos eso es eso es que más que más que más que más donde estamos abajo abajo rapidísimo hoy en el tren de amere está golpeando durísima más no poder bájate los bajas de los no somos capaces de llevarnos esto no somos capaces de nuestro no aunque se pueda dime que sí dime que sí dime que sí ya sudo tú eres mío 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 ya nos vamos ya no tengo la definitiva ok ya soy mío yo soy mía no va por el dragoncito yo me voy por Dragoncito, rapidísimo Rapidísimo Uyuyuyuyuy Ojito a la recuperación que teníamos, cuarenta y tantos Cuarenta y tantos De recuperación, a este si que no me lo puedo llevar solo A este si que no Este si que me da miedo llevármelo así solo Porque creo que no me la puedo Ok Ostras No me lo puedo llevar solo No, 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 no Necesito Ay, 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 ay No, 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 no Pero los Minions me los puedo llevar Por lo menos, esto si que si Buenas, 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 Caitlyn Pedazo de personaje Caitlyn Pedazo de personaje Que le puedo decir, me encanta también Oye, Trindamere, durísimo, vamos a no poder Vamos para allá, porque nos vamos a ir a poder La espadita ricolina y deliciosa Ostras, esto nos vendría muy bien también Hmm, vamos a hacer lo siguiente Vamos a vender esto Esta espada Me voy a colocar esto aquí Eh, mil cien Falta todavía Me llevo la junglita Muy ricolina la junglita ¿Cómo vamos? Diez uno Oye, oye, oye Estamos siendo lo más brutal y lo espectaculares Ay, no, 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 no Ese yo subo, yo me lo puedo llevar GG No se la pudieron más GG No se la pudieron más GG Excelente Pedazo de partida que sacamos con Trindamere El Trindamere Bueno, bueno, bueno Quien iba a pensar Quien iba a pensar que no fue tan bien Y vamos El tiro por la culata al principio Y después Dimos vuelta a todo Y todos nos culparon Mira, yo no voy a dar Ni gracia a ninguno Porque todos fueron Uno de graciaos Swain nos trató de idiota Maestro G casi lo mismo Y al final nos llevamos la mayor cantidad de De bajas Así que eso es Trindamere Pedazo de personaje Juegalo en el top Si quieres jugarlo en el top Si te estaban entrando en el top La línea de arriba Te recomiendo Trindamere Full y top de power ¿Es un poquito complejo de entender al personaje? Sí Es más difícil, siento yo, que Karen Pero bueno Dale una oportunidad Úsalo Juegalo harto Hasta que te vayas acostumbrando Este es Raptor Snake Y el próximo Vamos a estar subiendo más partidas Adiós